Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Puede hablar chino si lo desea. Excelente. Esta es mi oficina. La primera desde que fundamos la empresa. Es pequeña, pero acogedora. Pero queremos expandirnos. Este es Jimmy. Es mi socio. Conocerlo es lo mejor que pudo haberme pasado. Creo que en esta parte de China las empresas se están quedando rezagadas. No hay ideas nuevas. Nosotros aportamos una bocanada de aire fresco. Lo que hacemos es inédito en el sudeste de China. Algo muy especial. Ayer el presidente Xi Jinping dio su primer discurso oficial. En él mencionó el sueño chino en nueve ocasiones. Vivimos en un país maravilloso, en este momento épico. Tenemos sueños, oportunidades y si trabajamos duro, podemos lograr que sucedan cosas maravillosas. El sueño chino es el sueño de nuestra nación. Pero también es el sueño de cada individuo. Debemos apoyarnos unos a otros con actitud férrea. Solo así podremos permitirle a cada individuo la realización de su sueño personal. Cuando conocí a Jana, era una entre millones de asalariados de Chongqing, habida por cumplir su sueño en esta ciudad de crecimiento vertiginoso. Pero Jana tenía un plan especial, que la llevó directo hacia mí. Conocí a Jana como la mayoría de nosotros conoce a los chinos. Me contrató. No, 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 no. No, 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 no. Pero ¿tú puedes bailar o...? Yo puedo bailar. ¿Tú puedes bailar? No, no, no. Sí, es bailar. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Cuando conocí a Jana, su idea comercial ya había tomado forma. Me contó que era de una ciudad que estaba a 4,000 kilómetros. Llegó sin nada, pero sintió que estaba en el lugar indicado en el momento correcto. Ya son las 8 de la noche, pero afuera hay muchísimo ajetreo. La gente baila y canta. Todo está iluminado. En 2012, el auge en el sector de la construcción estaba en su apogeo. En dos años, China usó más hormigón que Estados Unidos en todo el siglo XX. Se ofrecían oportunidades en todas partes. La demanda de nuevos productos era cada vez más grande. Y todos esos productos necesitaban mi rostro occidental. En la historia de Jana, yo era uno entre muchos. Uno de sus extranjeros. Pero a mí me permitió un viaje al centro del boom. Y así logré vislumbrar algo más grande que todos nosotros juntos. Cuando Jana llegó a la ciudad, yo ya vivía aquí hacía unos años. Vine con una beca para investigar la urbanización de China. Pero eso pronto cayó en el saco roto. Enseguida empecé a hacer algunos trabajos. Me quedé aquí sin saber bien por qué. Y fue entonces cuando apareció Jana. Muy bonito. Hola. Buenos días. Somos un negocio de bienes raíces y necesitamos gente para una actuación en junio. Para empresas de bienes raíces, contratamos grupos de música, cantantes, bailarines u organizamos desfiles de modas. También ofrecemos danzas tribales negras. En otras ciudades, también contratan extranjeros. La gente tiene la sensación de que los extranjeros revalorizan todo. A los pocos días de nuestro primer encuentro, viajé en un autobús repleto de otros extranjeros. El show era la gente que me rodeaba. Estudiantes universitarios, vagabundos, expresidiarios, mochileros que viajaban desde hacía mucho tiempo. A todos les interesaba ganar rápido unos dólares. Jana me puso en una banda con otros tres extranjeros a los que jamás había visto antes. Esto es China. El pianista era Dirk, un ex guardaespaldas de Ámsterdam, que empezaba una vida nueva en China Occidental. Dijo que no debía preocuparme por la actuación. Entre los extranjeros lo llamamos una actuación de monos blancos. No hace falta ningún talento especial. A continuación, les presentamos a nuestro amigo africano con su espectáculo de tambores y danzas. Un fuerte aplauso, por favor. Mientras seas extranjero, te subirán al escenario, equipado con una biografía nueva. Yo, por ejemplo, tomé unas clases de clarinete y saxofón durante mis estudios. Pero en el escenario, David Borenstein pasó a ser Dave Borencio, un clarinetista aclamado. Durante la primera actuación, comprendí que todo estaba vinculado de alguna manera con el auge de la construcción. Pero al principio, la interrelación y nuestro papel en ella me resultaban incomprensibles. El primero que me aclaró un poco las cosas fue un periodista chino. Era el jefe de redacción de un periódico económico nacional. Hola, Li. Te hablé de esas actuaciones de monos blancos. ¿Para qué nos usan a los extranjeros? En China, una ciudad de perfil internacional es sinónimo de gran potencial y desarrollo económico. La internacionalización es el estándar de la condición de una ciudad. Una ciudad con muchos extranjeros es equivalente a una economía fuerte y gran influencia, y significa un futuro mejor. Pero cuando estoy en escena tocando un instrumento, y encima mal, ¿eso qué tiene que ver con el desarrollo económico? Ustedes, los actores extranjeros, no ven el panorama general. Ustedes son parte de una transformación nacional. El destino del mercado inmobiliario tendrá un impacto sobre nuestro país y el mundo entero. Para muchas personas, el auge equivale a esperanza. Pero no ven que el boom también conlleva el potencial para una gran crisis. Para muchos extranjeros, Jana solamente era alguien que nos vendía al mejor postor. Pero era mucho más que eso. No tenía las conexiones ni el apoyo familiar que tenía Jimmy, su socio. Jana era una luchadora. Estaba sola en la ciudad. Ni siquiera hablaba el dialecto local. Para fundar la empresa, tuvo que pedir un crédito en el banco y pedir dinero prestado a quien quiso ayudarla. Al principio, ni siquiera le quedó dinero para un apartamento. Puso todo lo que tenía en la empresa. Hola, papá. ¿Qué estabas haciendo? Trabajando, como siempre. Bien. ¿Y qué está haciendo mamá? Está plantando flores y árboles. Oh, flores y árboles. Qué bonito. Mis padres no están en una buena situación económica. Mi padre trabaja en la construcción. Es un trabajo duro. En chino, el término familia está muy relacionado con tener una propiedad. Es la base para una vida estable. Sin ella, falta la base para una familia. Por eso, en algún momento, quiero comprarles un apartamento. Quiero que les vaya mejor, aun cuando solo sea una pequeña mejora. En Chongqing, casi no hay buenos actores. Es toda una desventaja, sí. Hay algunas personas con potencial, pero en general no hay buena calidad. Y por eso seremos los mejores en esta ciudad de malos actores. Apostemos a la calidad. Los extranjeros creen que todo lo que viene de China es de inferior calidad. Sí. Made in China. Made in China no es bueno. Pero pronto, cuando lean nuestro nombre, la gente dirá, ah, son productos de lujo. De buena calidad. Prince. ¿Dónde estás? No, esta noche no. Ven, estamos en la oficina. Tengo una cámara de video. Quiero hacer un video promocional contigo. Siempre se trata de la energía. No sé cantar música negra. Canta con fuerza y saldrá bien. Canta junto al micrófono para el video. Yana, ponte en escena. Y entonces voy a decir, este es... Prince. ¿Francés? Prince. Este es Prince. ¿De dónde eres Prince? Del Congo. Ah, es Prince de Alemania. Del Congo. Es del Congo. Ah, del Congo. Pero diremos que es de Francia, no del Congo. Nadie se dará cuenta. Bueno, el francés, francés. El frauk ñ Casi todas las actuaciones se desarrollan según el mismo ritual. Se trae a los compradores potenciales Algún oficial da un discurso Y después hay un espectáculo exótico Hoy somos Prince y yo Si la gente recibe una buena impresión de lo que le ofrecen Tal vez compre una propiedad aquí mismo Quisiera presentarles a las estrellas de esta noche Un famoso cantante de Francia Fuerte el aplauso para Prince Estos son apartamentos para personas que quieren llegar a la cima Para la aristocracia Para la gente elegante Nuestros apartamentos ofrecen las mejores vistas de la ciudad Dan la sensación de haber llegado bien arriba ¿Cómo un grupo de monos blancos mal entrenados Puede lograr que la gente compre bienes raíces? Tal vez porque la mayoría Nunca había visto antes a un extranjero Y aquí estamos En su futuro hogar, sirviéndolos Para ellos es algo nuevo y emocionante Es una idea de mercado brillante Es estupendo Nos hemos mudado a una oficina nueva Es por lo menos siete veces más grande que la anterior Es una sensación increíble Este es el segundo piso Arriba está el tercero Es realmente muy grande Aquí podemos hacer barbacoas Y organizar fiestas Es un gran paso Estamos más cerca de cumplir nuestro sueño ¿No es estupendo? Hoy tenemos una fiesta empresarial Es mi primer negocio Y se siente de maravillas Y ojalá que pronto vaya todavía mejor Un, dos, tres Yana llegó muy alto Al cabo de un año Le sobraban los encargos Podríamos añadir trompetas a la banda Tenía al menos tres actuaciones De monos blancos a la semana El sueldo de una Duplicaba lo que pagaba De alquiler mensual Pero entonces Algo cambió Nuestras actuaciones Nos llevaban a lugares Cada vez más alejados La edificación urbana Parecía agotarse lentamente ¿Cómo reaccionaron las empresas De la construcción ante el problema? Crearon nuevas ciudades en el campo Planes ambiciosos Que harían palidecer de envidia Hasta a los constructores De las pirámides Pero bajo la superficie brillante En lo profundo Estaba ella La realidad banal Era difícil determinar Qué era una puesta en escena Y qué no Cuando empecé a conocer mejor a Yana Comencé a comprenderlo mucho mejor Con el tiempo Nuestras charlas se tornaron Cada vez más personales Hablábamos de cosas Que no le contábamos a nadie Qué linda foto Mi relación laboral con Jimmy No es fácil Tenemos problemas Desde que fundamos la empresa Uno, dos, tres Muy bien Esto es una empresa muy próspera Todavía nos queda algo por resolver Algo muy especial Aquí llega nuestra bella muchacha Con el pastel de cumpleaños Me quedé ahí como una idiota Como un adorno La pequeña camarera Me hicieron sentir Que no era importante Para la empresa Qué fiesta estupenda Bien, bien Y gracias a nuestra bella muchacha Sí, bien, bien Ahí, bien En algún momento me cansaré Y hablaré con él Pero ahora no puedo No quiero que eso influya En el concepto que tiene de mí Si duda de mi lealtad Me echará Así que debo soportarlo Cuando tienes una empresa Y trabajas duro Al fin y al cabo Tienes esperanzas en el futuro En las zonas rurales de China Uno ve los monumentos históricos Más extraños Como este estadio Abandonado en medio De sembradíos infinitos Parece la nave nodriza De una invasión extraterrestre Siempre me pregunté Qué era Ahora Por fin conocí A alguien capaz de responderme Un botellero Que buscaba basura En el estadio Dijeron que sería El estado asiático Número uno Tiene capacidad Para Treinta mil personas ¿Y por qué no lo usan? No pudieron vender Los terrenos circundantes Las casas y los terrenos Están sin uso El gobierno quería montar aquí Una ciudad jardín internacional Pero quedó en la nada Nadie sabe Qué pasará Todas esas grandes ciudades Para llenar Tantos apartamentos Que no encuentran compradores Y otros Que compran los especuladores Y dejan vacíos Bofetadas de hormigón Que venden y comercian Como si fueran acciones Pero a los desarrolladores Les da igual Tenían un plan ¡Gracias! 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 Te va a la kenn出 ¡Gracias! Aquí todo es de estilo extranjero. Un estilo especial británico. Aquí hay mucha gente. Siempre pensé que aquí no pasaba nada. Pero se lo ve muy bonito. Es un lugar estupendo. También tiene un enlace ferroviario. En el camino más lejos había muchísimos edificios abandonados. Sí, hay muchísimas viviendas. Pero parece que la mayoría está vacía. Allí la venta es lenta, no como aquí. ¿Qué es eso? Aún estamos trabajando. ¿Qué profundidad tiene? ¿Dos metros? No tanto. ¿Más bien unos 70? Sí, seguramente. ¿Qué profundidad tiene? Estamos a solo unos kilómetros de distancia de la ciudad británica. Esta tierra será la próxima. Está junto a la frontera de la ciudad en continua expansión. Hoy, los pobladores deben abandonar sus hogares definitivamente. Es el último día en la historia de su ciudad natal. No queremos irnos. Siempre estuvimos aquí. ¿Dónde viviremos? No importa lo humilde que sea mi hogar, para mí es el mejor. ¿Quién les quitó la tierra? Fue alguien de bien arriba. ¿Y no se los dijeron antes? ¡Nadie sabía! ¡Nadie! Creemos que el gobierno local se está enriqueciendo con nuestra tierra. Ganaron miles de millones de yuanes. Nadie se atreve a hablar. De lo contrario, nos meterán en la cárcel. Los síntomas comenzaron a aumentar poco a poco. Cada vez más obras abandonadas. Empresas cada vez más endeudadas. Y las repercusiones para nosotros, menos actuaciones. Las autoridades locales negaron que se estaban construyendo ciudades fantasma. Pero la gente comenzó a percibir el desastre. Con razón. Después de los espectáculos, en las nuevas ciudades se apagaban las luces. Los disturbios sociales más grandes de los últimos años en China los causaron propietarios de bienes raíces enfurecidos. A mediados de 2014, era imposible no darse cuenta. A mis actuaciones vinieron manifestantes que se sentían enfadados. Me parecía que su protesta también se dirigía a mí. ¿Por qué protestan aquí? En la publicidad nos dijeron que eran unas instalaciones de primera categoría. Pero no es verdad. Mire, los edificios están ocupados al 30% como mucho. Nadie vive aquí. ¿Qué es un lugar internacional? Aquí tenía que ser internacional. Iban a vivir extranjeros. ¿De verdad cree que aquí viven extranjeros? Al menos así lo dice la publicidad. Y nos dijeron que aquí vivían extranjeros. Y que es una zona residencial elegante. Me puse la máscara porque no quiero que me reconozcan. No sería bueno. Después de todo, vivo aquí. La publicidad que nos sedujo no era más ni menos que una estafa. Dudo que nos den un apartamento, como los que nos mostraron en los anuncios. Después de nuestra boda, nuestras familias juntaron dinero y nos compraron un apartamento. Iba a ser la base para la felicidad de nuestra familia. Pero ya hemos perdido la esperanza. ¿Cómo te sientes? Estafa propietarios de inmuebles. Estoy decepcionada. ¿A qué te refieres? Creo que nunca fui consciente de lo terrible que es esta situación. Solo pensaba en mi trabajo y en mis cosas, pero esto, si mi trabajo contribuyó a que ocurriera esto, me hace sentir muy mal. En China siempre es así. Debes irradiar confianza en ti mismo. Los clientes tienen que creer que el negocio va de maravillas. Pero todo es nada más que un show. Nada es real. Duele mucho. Es lo mismo con mi trabajo. Hago como si me divirtiera. ¿Cuántas actuaciones has conseguido? Once. El negocio no funciona muy bien últimamente. Necesitamos más modelos. ¿Qué vamos a hacer? Solo tenemos uno, no alcanza. Mi precio habrá sido muy alto. Pedí 2,800. ¿Preguntaron por el precio? ¿Cuánto? Sí, ofrecieron 2,300. Mi precio fue muy alto. Nos podrían dar muchos encargos. Debes lograr que les resulte seductor. Tendrías que... Habérmelo dejado a mí. Yo sé cómo tratarlos. A Yana no le quedaron muchas alternativas. Conseguir más encargos o vender su participación de la empresa. Por alguna razón parecía que había perdido su espíritu de lucha. Cuando fui a visitarla, tuve la sensación de que hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie. He cambiado por completo. Hace dos años era una persona abierta. Llegaba a un lugar y hablaba directamente con todos. Y ahora, aun cuando alguien me gusta, me aíslo cada vez más. No hago nada más con nadie. Dejé de beber alcohol. Ya no me gusta salir. Además, es muy peligroso para las mujeres. Si no me importara mi cuerpo, tal vez hubiera seguido. ¿Qué quieres decir? Es muy simple. Si te acuestas con ellos, te dan el encargo. Si les gustas, tienes mejores posibilidades de conseguir el trabajo. ¿Alguna vez te acosaron sexualmente? Sí. Conocí a un tipo en una agencia de capacitación. Quería contratar a uno de mis cantantes extranjeros. Así que fui a verlo a su casa de la ciudad. Y entonces me ofreció a su jefe. Me dijo que muchos se morirían por conocer a su jefe. Y que era una oportunidad estupenda para mí. Eso dijo. Una oportunidad estupenda. Y me presentó ante su jefe como si yo fuera un regalo. Cuando pasó, me sentí tan herida. Después dejé el alcohol por completo. Tengo miedo de que vuelva a pasarme. Sigo trabajando con Jimmy solo por esa razón. Porque sé que él se ocupa de esa gente. Pongan sus cosas allí. Así hacemos las fotos afuera. En la medida que los encargos disminuyeron, también cambió el tipo de trabajo que hacíamos. Ahora ya no salíamos a escena. En cambio, asumíamos todo tipo de papeles de la vida real. ¡Qué lugar tétrico! Las nuevas ciudades nos contrataban como médicos que trabajaban en los hospitales. O éramos inquilinos que se mudaban. O los arquitectos que diseñaban esas casas. Señor Lee, estoy tratando de entender. Desde la última vez que hablamos, han cambiado algunas cosas en lo económico. En el sector inmobiliario y las industrias relacionadas, hay un exceso de capacidad extremo. La industria está en caída libre. Y el mayor lastre son las personas comunes, que tienen mucho miedo del futuro. Todo está empeorando. El auge económico de los últimos 30 años en China también tiene repercusiones negativas. Durante 30 años, el país se ocupó de acumular toda la riqueza posible. Al hacerlo, lamentablemente tiramos por la borda los valores fundamentales de nuestra cultura. En pocas palabras, si la economía va bien, la gente puede hacer dinero. Ese es el sueño chino, ¿no es verdad? Pero cuando la economía se desploma, afecta duramente a las personas. Y es lógico que se sientan perdidas. Caen en la apatía. No le ven más sentido a la vida. ¿Estás de nuevo en la oficina? Todavía no. Cuando vuelvas, tenemos que hablar de mi participación. ¿Qué te parece a las 14? De acuerdo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Si no hubiera sido parte de esta maquinaria, no conocería las mentiras. ¿Por qué los entrenadores motivacionales siempre dicen que debemos ser exitosos y ricos? ¿Por qué siempre debe ser así? Todo lo controlan las personas que están en la cima de la pirámide económica. Lo que viví destruyó mi concepto de valores y mi forma de ver el mundo. tal vez mi corazón sea inmune al dolor. Ya no sé quién soy. Es mejor que me vendas tu participación. Yo soy de aquí, conozco a todos. Sé tratar con clientes que intentan engañarme. Me doy cuenta cuando alguien realmente quiere trabajar con nosotros. Tú eres muy ingenua y crees lo que te enseñaron. No se trata de eso. ¿Por qué hay que ser exitoso? Ese es el problema. No estoy hablando de éxito. Para eso tampoco hay criterios. Estoy leyendo el libro Los ricos y los pobres. ¿Por qué debo ser rica? Vamos, hablemos de nuevo de la empresa. Yo determino nuestra estrategia empresarial si me vendes tu participación. Tu nombre desaparece. Sí. ¿Te queda claro? Sí. Deberías venir a casa, a Xinjiang. En Chongqing ya no tienes trabajo ni casa. Ay, papá, no quiero darme por vencida. Siento que todavía me falta ver el mundo. Primero termina de pagar el crédito y regresa al mundo después. Parece sensato. Déjame pensarlo. Ya sabes que aquí tenemos una habitación para ti. Voy a cortar, papá. Cuídate. Si tenemos un poco de dinero de más, te podemos dar un poco. Para la factura telefónica y esas cosas. Te lo podríamos pagar. Puedes vivir con nosotros hasta que hayas terminado de pagar el crédito. Y después puedes empezar de cero. Voy a pensarlo. Cuando me decida, regresaré. Pero me tendrían que dar el dinero para el viaje. Voy a cortar. Cuídate. Adiós, papá. Adiós, papá. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.